Vamos a divertirnos, vamos a hacerlo con responsabilidad, con compromiso y como siempre se los he dicho, convencidos, convencidos. Si no estamos convencidos nos puede costar bastante, si lo hacen convencidos, como lo han venido realizando todos, algo de todos, podemos tener algo positivo. Que Dios nos deniga a disfrutar cabrones y vamonos a calentar. Vamos los canarios. Vamos a correr más que el puto palero. Vamos a correr el partido porque queremos estar ahí arriba cabrones, no somos nadie cabrón, pichos ni la p***. ¡Claro, vengan! Es el once de iniciar porque sale la plancha el equipo de... ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! 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 muy claro, hace el año pasado, a quien le guste el fútbol y vieron el fútbol del año pasado de la Champions, Madrid sufrió siempre y fue campeón, obviamente es el Madrid, nosotros somos el Morelia, pero somos también un equipo grande dentro de nuestra categoría, y si de repente los equipos grandes hay que sufrir, pues hay que sufrir el modo, 1-0, a mucha gente le gusta, a otras muchas felicidades, de verdad se lo merecen, muchas, muchas felicidades y gracias, a nombre del cuerpo técnico y de un servidor, muchas gracias por estos tres resultados positivos, hay que seguir trabajando y aprendiendo, felicidades.